¿Qué onda? ¿Cómo están? Señores, saludos a todos los que nos están viendo. Miren dónde andamos ahora. En el rancho. El rancho yo soy Coscatlan. El rancho yo soy Coscatlan. Acabamos de comprar esta propiedad. Muchas gracias. No, hombre, andamos. No sabemos de quién es este rancho. Pero bueno, estamos aquí. Nos metimos porque aquí está un puente que ahorita se los vamos a pasar. Se los vamos a presentar. Lo van a ver ustedes. Este puente que está aquí es un puente colgante. Que conecta con una comunidad que yo tengo entendido y te haré también. Que se llama Dos Piedras. Que pertenece a Tampa. Entonces este puente colgante que ahorita vamos a cruzar. Ahorita está remodelado. Ahorita lo van a ver y es de metal. Antes era, me acuerdo que era de tablas, te haré. Sí, una vez me tocó de tablas todavía. Ajá. Un pedacero de tablas ahí. Estaba chido porque sí, antes era como más adrenalina. Ahorita que lo pasamos ya no es tanto porque ya está todo completo. Pero pues acá andamos, gente. Y también pues este video es para comentarles algo. Algo sobre uno de los que trabajamos aquí en Yo Soy Coscatlan. Un chismecito por ahí que una persona pues se nos va, ¿no? Se nos va, la vamos a tener que despedir. Le vamos a dar cuello por algunas razones que ahorita en el próximo video ustedes se van a enterar por qué. ¿Sí? Entonces esténse pendientes porque en el próximo video vamos a decir por qué se va esta persona del canal. Entonces, pues sí, miren, ahorita vamos a cruzar el puentecito. ¿Cómo estaré? Vamos. Pues vamos a cruzarlo para que lo vean, ¿no? Y que los que nos están viendo, que nos puedan escribir si alguien sabe cómo se llama aquí o a quién pertenece o hacia dónde conecta. Porque hacia acá está la carretera que conecta lo que es Coscatlan con el crucero de Los Carrizos. No va para Tancanguit o Tampamolón. Y acá está Los Jobos y acá está la colonia Primero de Mayo. Entonces no sabemos este tramo, o sea, dónde pertenece. Pero pues bueno, pues vamos a cruzar, vamos a cruzar el puentecito. Gente, cuídense mucho, cuídense mucho. Cuídense mucho nada más, utilicen su cubrebocas, que por aquí los traemos, pero pues aquí. Sí, ahorita estamos al aire libre, entonces aquí no hay gente. Tenemos también el gel antibacterial. Gel antibacterial, cubrebocas. Yo creo que más de uno de los que nos están viendo en este video, a lo mejor han cruzado un puente colgante. Ahorita pues ya son muy actuales, ya es de metal, pero antes eran de madera. Esto era de madera, esto era de madera. Aquí está padre porque, bueno, cuando llueve, cuando crece lo que es el arroyito, baja la creciente acá, como le decimos nosotros, ¿no? Los huastecos, que es cuando pues se llena aquí. Se puede venir a nadar aquí, a pescar. Está chido, nomás que ahí casi está bien sucio porque pues no hay ovidio, no hay nada. Y ahí vamos. No te agarres, no te agarres. No, antes de madera de madera estaba bueno porque no sabía si se iba a caer o qué onda. Y pasabas con miedo aquí. Aquí está este puente. Allá están los cocodrilos. Ahorita está muy, bueno, está muy feo y todo porque no ha habido lluvias, no ha habido crecientes ni nada de eso. Sí, no se ha limpiado aquí. Y no se ha limpiado, pero cuando se limpia. Está bien bonito, ¿verdad? Sí, que te queda padre. Aquí está chido porque puedes venir a nadar, puedes venir a pescar, pero pues ahorita pues pescas pero una infección. Está bien sucio. Pura piedra. Pura piedra. No, no, está bien, está bien peor. Pero no. Ya vamos, vamos a terminar. Vamos a recorrer. La diferencia es la diferencia de él. Sí, ¿qué se siente? Sí, se siente, se siente más así, ¿no? Y aquí como que, como cuando te subes a un brincolín así, te bajas y, ¿qué onda? Pues sí, gente, ya estamos por acá. Este, gracias a todos los que nos han seguido, los que han seguido la página, los que han compartido los videos, los que se han suscrito al canal, muchas gracias a todos ustedes. Hicimos este video, pues pequeñito, andamos, este, no andamos trabajando porque no traemos el uniforme. Pero bueno, quisimos aprovechar porque pasamos y dije, eh, vamos al puente a grabar algo y ya pasamos a que conocieran aquí esta parte de esto que está como que en los límites de Coscatlán y Tanganguit. Sí, y también con linda con Tampa, Tampa Molón. Ah, sí, con Tampa, sí, cierto. Con Tampa Molón. Estamos ahí alrededor, esos, este, municipios vecinos. Eh, ahorita, pues igual, como les decía, lo del, por lo de la pandemia, pues están parados los tianguis, ya no vamos a poder salir. Porque ya regresamos al semáforo rojo, este, ya se van a acabar los tianguis. Pero, pues bueno, vamos a ver qué contenido más por ahí podemos publicar para que también ustedes, pues, vayan viendo. Este, ya que todo esto pase, pues vamos a regresar a los tianguis. Vamos a regresar a andar, pues, por ahí, ¿no? Buscando, buscándole. Para que ustedes tengan buen contenido. Bueno, pues, esténse pendientes porque en el próximo video vamos a decir quién se va del canal. Este, que a quién le decimos adiós. Y, pues bueno, esténse pendientes de que va a estar bueno el chisme. Vamos a ver a qué nominamos. Así es. Pues vamos, gente, tal vez vamos a decidirnos allá afuera. Vamos, está allá arriba. Está allá arriba. Está padre aquí. La sombrita. Uuuh, tiene años ese puente. No sé si alguien que nos vaya, que nos esté viendo, que sepa más o menos de cuándo este puentecito. Pero ya debe tener sus años. Sí, sí, ya debe tener sus añitos, ¿no? Y aquí está. Y aquí estamos. Esta es la carretera que les decía que, pues, va para el crucero de los Carrizos. Y hacia acá atrás, pues, va para nuestro hermoso, bello pueblo. La capital del mundo, Coscatlán. Sí, pues bueno, mi gente, algo, tal vez, que quieras decir, agregar en este videito. No, pues, muchas gracias a todos. A todos los que nos mandan mensajes. Estaba por ahí, saludos a la señora Marisa. ¿Te acuerdas? Ah, Marisa Suara. Marisa Suara. Sí, guau. Es un saludote enorme a esa señora. Muchas gracias por el apoyo que nos está brindando. Por ahí tenemos algo pendiente con Huejutla. Claro que sí lo vamos a hacer. Ya que se den las condiciones, vamos a estar en Huejutla. Vamos a estar unos días por ahí para presentarles los tianguis, lo que hay alrededor de Huejutla. Qué puedes encontrar ahí. Vamos a hacer algo, algo chido allá en Huejutla. Así es que un saludo a la señora Marisa Suara. Gracias por abrirnos la puerta, ¿no? De allá de un hotel en Huejutla. Gracias. En verdad se le agradece. Y pues gracias a todos. Igual los que nos escriben, los que nos llaman porque nos han hablado. Nos han hablado. Gracias, gracias por tomarse ese tiempo en hablarle a un servidor. Igual la tarea a veces le han mandado mensajes. Gracias. En verdad a nosotros no nos enojan ni nos molesta que nos estén mandando mensajes o que nos marquen. Al contrario, nos sentimos como que halagados o agradecidos, ¿verdad? Porque sabemos que gente se toma un poquito de su tiempo para saludarnos. Y gracias por ese gesto. La verdad es muy, muy, muy agradable saludar a otras personas de otros que están en otros estados trabajando, pero que son de acá, de la Huasteca. Y se acuerdan, ¿no? Con los videos que subimos, pues se acuerdan de todo esto que acá vivieron, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, pues el canal va muy bien. Pues bueno, pues ya nos vamos para Cosca. Nos está esperando la familia. Y pues, Tarey, algo quieras decir. Tarey casi no sale en la cámara, hombre. ¿Por qué, Tarey? No, hombre, pues ya nos vamos. Nos vamos, gente. Gracias a todos, vamos a estar contestando sus mensajes. Por ahí estamos un poco limitados de tiempo para contestar, pero bueno. A veces en la madrugada, dos de la mañana, estoy contestando. Sí, él nos encarga de contestar. Él. Bueno. Nos vemos. Saludos a todos. Adiós. 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 Adiós.